Si algo caracteriza a Spider-Man son sus redes, con las que se balancea por Nueva York y atrapa a los criminales. Ahora bien, ¿son posibles en la vida real? La respuesta es que no solo es posible, sino que se quedan muy por debajo de las posibilidades que ofrecen las telarañas reales. Aunque a nuestra escala son frágiles, la seda de las arañas posee una gran resistencia y elasticidad, lo que les permite soportar cargas enormes en relación a su tamaño. De hecho, posiblemente Spider-Man no necesite unas redes tan gruesas como las que suele utilizar. Calculando las tensiones que debían soportar las redes en la escena del metro de Spider-Man 2 de Sam Raim, se concluyó que su resistencia al estrés era 4 veces menor que la de las redes de la araña Caerostris Darwin, con la red más fuerte conocida. Además, si fueran de fibra de carbono, las posibilidades serían mucho mayores. Los contratiempos serían que no tuviera la adhesividad suficiente o que el sistema se rompiese por el eslabón más débil, desmembrando a nuestro héroe, que se convertiría en nuestro querido amigo y vecino amputado.